Y los tambores que inicialmente se hablaban acá, los tambores nuestros que son comunos acá, son tan ceremoniales, tienen tanta importancia esa comunicación del hombre con su pareja a través del sonido del curulado fundamentalmente y acompañado de los bombos, entonces le da una esencia tal que uno no sabe de dónde nace, si es de adentro mismo nace el sonido para llevarlo a bailar. Lo cierto es que uno se entrega a bailar el curulado con tanta pasión que se confunde música con bailadores y bailadores con músicos. El curulado tiene unos instrumentos básicos que son la marimba, que es un instrumento sonoro el que lleva la melodía, normalmente deben interpretar las dos músicos, debe tener regularmente 24 tablas, o sea tres objetos. Hay uno que lleva la melodía, la parte que repica la marimba y otro músico que lleva el bordón, o lo que podíamos decir el bajo. Luego siguen en su orden los bombos, son hembra y macho. La relación sexual persiste en toda la viajanidad de la cultura que tenga africanía, hembra y macho. Igualmente están los dos cununos, hembra y macho. Al cununo hembra se le llama llamador, porque es el que después de los instrumentos grandes en bombo, entra en la tonada musical. Finalmente están los guasas que portan las cantadoras. Los cantadores o las cantadoras entran en éxtasis porque es música típica de nosotros, de nuestra raza, y se siente, lo que se canta son cosas que han pasado, son cosas de la realidad, no son fantasía. Sobre el vestuario utilizado por hombres y mujeres, también hay claras diferencias históricas y conceptuales que no cambian para nada la estructura general de la danza, pero que sí demuestran su evolución. Siempre la mujer para bailar un cunulado necesita tener un sombrero, necesita tener un atuendo blanco. Para nosotros el blanco es pureza, para nosotros el blanco es pureza y esa pureza se utiliza no solo por ese sentido blanco, sino también la forma de poder elevarlos hacia algo más supremo. Se utiliza ropa blanca, el hombre pantalón y camisa blanca y la mujer un vestido, una blusa y una falda blanca, pero debajo tiene en aguas y todo, pero el color ya es porque se seleccionaba a través de lo de que el maestro Teófilo, pues como a él le gustaba mucho la ropa blanca, pues impuso que fuese blanco, pero el cunulado se puede bailar con cualquier ropa, pero ya para llevarlo al espectáculo, entonces pues se le ha colocado el traje que sea blanco. El curulao se baila en cualquier época del año y se puede disfrutar en diferentes escenarios, ya sea del campo, la ciudad o en pequeños poblados del litoral pacífico. Aunque su práctica cada vez es menor a escala comunitaria, en algunas instituciones se le ejecuta y promueve a través de los grupos de proyección o de danzas para que los niños y los jóvenes tengan un mayor conocimiento de la identidad regional. Es baile de salón, es un baile como el pasillo o el bambuco o como la salsa actualmente. En las fiestas nuestras se celebraban con curulado, un bautismo, un matrimonio, un nacimiento se baila con curulado, se baila para la Virgen del Carmen, para San Antonio, para la Purísima, para iniciar la novena del nacimiento del niño Dios cuando nace el niño Dios Jesucristo hasta finalizar todas las fiestas navideñas. Y totalmente todos los días que hay fiesta en las casas de Buenaventura y acá en el Pacífico se está bailando curulado. Hemos estado como en un leer tarde y dormido porque todas las expresiones musicales del resto del país tienen como un reconocimiento a nivel de todos los espacios y en cambio el curulado no, no, solamente acá a nivel del Pacífico más que todo se conoce, pero en el resto del país han sido como muy poco. Afortunadamente el trabajo ahoritica en cuanto a lo etnocultural se están dando buenos frutos trabajando desde las bases, desde los jardines infantiles, desde las escuelas básicas primarias y este proceso ha llegado inclusive hasta los claustros de educación superior. En sí el baile me gusta, me fascina, desde que entré a la universidad estoy en el grupo y pues no lo hago como lo hacen otras personas que lo hacen por obtener un lucro a través del baile, lo hago porque me gusta, no importa si me pagan o no me pagan. A pesar de la discriminación el curulado conserva su sentimiento nativo y se entiende como la razón de ser de los hombres y mujeres del Pacífico colombiano. Sus promotores y defensores ven en cada uno de los instrumentos musicales y en cada movimiento de los danzarines ese sentimiento de libertad que plasmaron sus primeros ejecutores. Si nosotros no formamos escuela en todo el país o en la región fundamentalmente tiende a desaparecer, pero si seguimos conservando a través de la niñez la forma de tocar, bailar, ejecutar los instrumentos para el curulado, tocar la marimba que es lo que es fundamentalmente lo más difícil, entonces vamos a conservarlo, pero si no lo hacemos o las futuras generaciones no las hacen o las entidades educativas no las hacen, el curulado dentro de 100 años solamente quedará como historia.